¿Qué es para la gente de casa? Lo hemos hecho como si lo iríamos a hacer en casa, ¿vale? ¿Ah, sí? Entonces es más sencillo porque la forma de sacar la gelatina para luego montar el pil pil es que no toque el agua. Entonces lo ponemos en un plato, le ponemos un film transparente y lo que hacemos es meterlo al microondas. Dale unos cuatro minutitos. Entonces, por una parte ya tenemos el bacalao cocinado y aquí ves el caldo. Ese caldito es la gelatina pura y dura del bacalao. Lo que vamos a hacer es extraer la gelatina y montar un pil pil rápido. Echamos la gelatina... ¡Hala! Con el aceite y con la gelatina que tenemos en el bol vamos a montar el pil pil. Vale, segundo truco, ¿eh? Tú me vas a ir añadiendo el aceite y yo voy a empezar a varillar la gelatina. Le vamos a meter esto... El pil pil es como una mayonesa. Lo que tenemos que hacer es meterle aire a la gelatina. ¿Estás viendo cómo va cogiendo? Y ahora vete echando el aceite. A ver qué dirán las abuelas, ¿eh? El pil pil... Un bonito, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Uuuh!